volvieron los holster interno para pistolas 9 milímetros 50% cuero nacional, toda esta parte de adentro y 50% kydex, este material rígido gancho americano con punisher gancho americano y malla protectora contra el sudor esto es malla sirve para todas las pistolas blow, las TR-92 todas, las TR-K-92 para las Córdoba, las GT-50 las Glock 17 por ejemplo acá tengo una Glock 17 casa perfectamente un cherela chapuzes resistentes listo, abajo del video les dejo mi whatsapp para mayor información gracias 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 gracias